Un vacío legal, también conocido como una laguna jurídica, consiste en la ausencia de un reglamento legislativo en una materia concreta. Por tanto, cuando el derecho no regula una normativa aplicable para ciertas situaciones, se entiende que existe un vacío legal. Un ejemplo de esto sería el caso de aquellas personas que profesan una religión y por ley tienen derecho a un día feriado en una fecha determinada. Por lo tanto, si en un hospital todos los médicos profesan esa religión, dejarían la instalación sin trabajadores para realizar las funciones, por lo que existiría una laguna legal para estos casos concretos, donde estos ciudadanos tienen derecho a su día festivo, pero los usuarios del centro también tienen derecho a que un médico les atienda ante cualquier situación adversa. Gracias por ver el video.